8 de la mañana con 38 minutos ya en todo el territorio nacional y le damos continuidad a Tucumán con todo a través de la pantalla América Tucumán TV y en este caso me encuentro en presencia de una persona muy especial por lo menos lo tuve como profesor, puedo dar fe de que es una persona muy especial él es Ricardo Bocos, docente, escritor, artista le voy a dar la bienvenida en esta mañana, Ricardo, un placer tenerlo ¿Quién diría que ahora estemos así? De igual a igual, claro, así tiene que ser, para eso se preparan, exactamente para eso se preparan, lo ideal es que consigan trabajo lo ideal es que salgan y hagan las cosas que han aprendido en la facultad atravesado siempre por la ética Bien, Ricardo, en este caso, bueno, por mi parte por lo menos y así como muchos otros alumnos de filosofía lo conocemos en la faceta de profesor pero ahora por lo menos yo me estoy desayunando de la faceta artística ahora quiero que me cuente un poco, que me haga como una breve reseña ¿de quién es él, Ricardo Bocos, de manera integral? Bueno, de manera integral he comenzado a escribir, soy escritor he comenzado a escribir en el año 84 pero eran esas cosas que cuando uno hace periodismo y uno hace periodismo escrito y tiene que mediar, te estoy hablando del año 84, ¿no? en el 82 entro yo a la gaceta, que somos compañeros con Germán desde ahí era muy fuerte porque terminaba el proceso y empezaba un periodo democrático con muchísimo miedo y con muchísimos cuidados por ahí la Peti se tiene que acordar también y estábamos viendo cosas que por ahí no eran tan interesantes para uno pero sí periodísticamente eso a uno le queda, uno trabaja con la mediación de la noticia, del acontecimiento y buscaba la manera de canalizar, esa angustia que me quedaba muchas veces cuando salía de la redacción salíamos 10 de la noche, 10 y media de la noche me imagino y fue empezar a escribir por supuesto que de ese periodo no queda nada porque era horrible, era como una catarsis que escribía cosas que... claro, sí, sí entiendo con el tiempo fui adquiriendo una cierta destreza me incliné más por la poesía tengo cuatro poemarios el primero lo saqué en el año 96 el último lo saqué el año pasado cada tanto voy escribiendo los temas son los temas que escriben todo poeta desde el dolor que te produce el cierre de una fábrica hasta el dolor que te produce un amor que se pierde claro, cosas de la vida, problemáticas sociales, desamores exactamente, exactamente uno de los libros que está dedicado un poco a la familia en el sentido de, se llama Nombres Olvidados porque se hizo una reunión de primos y empezaron a salir nombres de los bisabuelos y eran muy graciosos nombres me encantan esas reuniones sí, la verdad que... debo haber conocido tres o cuatro de los setenta que éramos más o menos tal cual, es así no, era una cosa graciosísima y terminé escribiendo un libro llamado Nombres Olvidados a partir de eso de todos esos nombres de toda esa familia que uno recién empieza a darle vida y a darle forma y a darle imagen si se quiere porque hasta se han buscado fotos y todo eso para pasarlo por el whatsapp familiar para armar el árbol genealógico para armar un árbol, exacto en general las primas son las que se encargan de eso los varones parecen medio desafectados al tema genealógico y ellas tenían, muchas de ellas tenían fotografías muchas de ellas tenían nombres, no direcciones pero sí lugares de nacimiento, lugares de bautismo a mí me sorprendió muchísimo me sorprendió muchísimo es lindo, ¿no? cuando uno descubre un poco yo creo que eso pasa más que nada acá en la Argentina muchas veces cuando, por ejemplo hay algunas personas de la familia que se quieren ir quizás a trabajar lejos de la Argentina y comienzan a tramitar una ciudadanía, por ejemplo y ahí entonces como que comienzan a escarbar en la historia familiar y ahí se empiezan a enterar un montón de cosas que ni sabían sí, 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 y es increíble y además esto, ¿no? porque además creo que hay una cuestión afectiva en última instancia que nos une que es el tratar de reconocernos como familia bueno, eso dio lugar a un libro que se llama Nombres Olvidados que eran estos nombres como Otilia, por ejemplo que a mí me hacía muchísimas gracias el nombre Otilia Otilia que era una tía abuela sí tía abuela y bueno, de ahí surgieron otros dos después de ese salió Ceniza de Diamante y que lo editó el grupo editorial Paco Urondo que es un grupo que ahí sí me puedo sentir muy orgulloso porque es un grupo editorial que selecciona lo que va a publicar no selecciona... vos podés mandarle, podés decirle, te pago de contado efectivo pero si ellos consideran que no tiene nivel, no lo publican y te hacen trabajar con un o una editora ¿Qué satisfacción si te eligen? me eligieron, trabajé con Susana Giraudo que es una poeta de Córdoba que es Faja de Honor de la Sade una poeta muy prestigiosa un encanto pero además era cada poema era una conversación a la noche hablando de las interpretaciones que me hacía de las sugerencias que me daba la verdad que ha sido un trabajo intenso ese libro es muy trabajado pero además bien trabajado muy lindo muy lindo en el sentido de muy cálida la gente muy respetuosa porque es muy difícil hacer una corrección en una poesía es un atrevimiento pero las sugerencias que hacían por ahí una imagen, por ahí una palabra por ahí un... no sé cómo es algo muy personal la poesía espacios que ahora se utilizan mucho el espacio cuatro o cinco espacios entre una palabra y otra la verdad que muy interesante muy interesante y muy agradecido además de este grupo por haberme permitido presentar esto y seleccionarme Bien, ya que estamos hablando de la escritura y demás de esta faceta de escritor ¿qué me puedes decir del ciclo Literalmente Hablando? Literalmente Hablando es un ciclo de la Sociedad Argentina de Escritores Filial Tucumán que se hace los primeros sábados de cada mes en la Casa Histórica a partir de un convenio con la Casa Histórica la SADE invita un socio un invitado especial y alguien muy joven en este caso yo estuve el sábado pasado era una nena de 12 o 13 años con unos poemas... muy chiquita, sí con unos poemas maravillosos que los había... ¿los relataba? los leyó los leyó porque se leían los poemas uno hablaba... como una tertulia claro, un conversatorio digamos con la posibilidad de hacer... claro estuvo José Schulman que representó a un laboratorio que dirige la doctora Honoria Celaya de Nader que es del Colegio Grado de Ciencias Económicas y la verdad que fue muy lindo muy lindo, muy cálido lo manejó Alejandra Bursak Sainz hizo de mediadora ¿esto es todo los sábados? es los primeros sábados de cada mes ah, los primeros sábados de cada mes bien y los miércoles se hace en la Peña y el Cardón desde hoy a las 19 que también están invitados hace la SADE un ciclo que se llama ¿dónde están las llaves? y ahí es micrófono abierto vos vas y querés cantar algo cantás algo vos vas querés leer algo lees algo para expresarse para expresarse pero más hacia la poesía o hacia la literatura en general pero también hay gente que va y lee y canta bien y ya que estamos hablando ahora del canto yo sé que hoy hay una jornada muy especial en la Facultad de Filosofía y Letras no sé si en la Facultad pero sí organizada en la Facultad por la Facultad ¿me puedes contar cómo se llama y de qué se trata? se llama Meta Pecha Meta Pecha y con ese Meta Pecha que está organizado por el Centro Estudiante y por las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras lo que se pretende es un poco de una manera organizada dentro de la misma Facultad hacer un festival que signifique la defensa de la educación pública tan cuestionada y tan vituperada en este momento lamentablemente entonces vamos profesores van estudiantes van no docentes a leer a cantar ahí por ejemplo yo voy a leer un poema y voy a cantar una canción si no me echan antes ¿qué va a cantar? quiero saber voy a cantar Bailando con tu sombra de Abel Pintos de Abel Pintos claro la versión de Abel Pintos porque en realidad es de Víctor Heredia el tema claro y es un tema precioso para mí es un tema precioso exigente porque bueno por ahí yo se me había atrevido de largarme también a cantar algo así hay que animarse hay que animarse pero además hay que animarse y apoyar porque esto no es para un lucimiento personal esto es para decir que la universidad está que la educación pública tiene que subsistir que tiene que seguir que tiene que seguir siendo financiada que la investigación tiene que seguir produciéndose y volcada a la sociedad que esto también es muy importante como toda actividad que haga la universidad ¿y esto a qué hora arranca? 16 horas el público en general están invitados todos pueden ir a la facultad de filosofía y letra en el parque 9 de julio en el centro Previch va a ser en el salón de uso múltiple que antes era el salón de actos o sala cultural para todos la idea es algo abierto Ricardo la verdad que un placer conversar con usted podríamos estar todo el día pero bueno ya estamos con el tiempo la verdad que me encantó esta conversación ojalá que lo tengamos de nuevo en el programa y muchas gracias por esta visita por favor muchísimas gracias a ustedes por dar lugar a que se escuchen las voces tucumanas las voces tucumanas